Bien, y ahora la información nos lleva sobre la avenida Eusebio Ayala aquí en Asunción, porque resulta que es una parada obligatoria de los Reyes Magos y también de todos aquellos colaboradores. Contanos, por favor, Alex, adelante, buen día. Sí, buen día, Carolina, un saludo para toda la audiencia. Asimismo, ya está en marcha completamente aquí el operativo Reyes Magos sobre la avenida Eusebio Ayala, frente mismo a lo que es el Colegio Técnico Nacional. Ya, como se observa, se están ubicando de a poco también ya los diversos comerciantes que están exhibiendo sus productos para que la gente pueda venir y ya se pone en marcha también todo el despliegue por parte de los organismos de seguridad que van a estar al tanto de lo que va a ser este operativo. Tenemos realmente muchísima variedad, como vemos acá, las opciones que son, por ejemplo, las bicicletas también, las bicicletas también con rueditas, los monopatines. Amigo, ¿qué tal? Buen día. ¿A partir de qué precio tenemos las bicicletas? A partir de $3.50. ¿$3.50? Sí. ¿Este, por ejemplo, que es un poquitito más grande? Ese te sale de $600. ¿$600? Sí. Y los monopatines que están muy de moda también, ¿verdad? Sí, están muy de moda y te salen $250, $2.80, $150 el de Barbie. Ah, está perfecto. Está también uno, el más chiquitito también, el monopatina ya, vemos de que el de Barbie también. Sí, ese te sale $150 el de Barbie. Ah, está perfecto. Sí. Para todas las opciones entonces. Sí. Instalado ya a partir de ahora, ¿verdad? Sí, desde ayer ya lo... Desde ayer ya. Sí. Espectacular. Gracias, amigo, muchas gracias. Bien, parte de lo que tenemos por lo menos en este primer están acá, que están armando el tema de lo que es las bicis. Algo que es siempre muy, pero muy solicitado, muy querido también. Uno de los regalos preferidos. Yo también recuerdo que, sí, yo tuve también el regalo de Reyes, una bici en su tiempo. Sí. Hay algo también que quiero ver acá, los arquitos. Eso también está muy, pero muy lindo. Están en pleno trabajo ahora para armar. Acá vemos la doña muy guapa que, fíjate, están armando acá las redes. ¿Qué tal, don? Buen día, guapo, guapa. ¿Qué tal, doña? ¿Qué tal? A full ya trabajando. Sí, a full ya, ya. Que vengan, además ya van a comprar. Sí, doña. ¿Qué precio tienen los arquitos para poder armar una canchita? Esto te sale $200,000 el par y los más chicos te sale $150,000 el par. Ya con la red todo. ¿Con la red? Todo, todo. Perfecto, doña. Doña, ¿vos vas a estar acá casi 24 horas? Las 24 horas, hasta el amaneciendo del 6 de enero. Espectacular. Hasta agostar stock. ¿Qué tal la expectativa para este año, doña? Y está viniendo con todo. Yo digo que... Optimismo total. Totalmente. Se va a vender todo. Así que, bueno, acá, frente mismo al Colegio Nacional, entonces... Ustedes van a comprar. Sí. Dale, gracias, doña. Mira qué lindo. Así todo con los colores, así espectacular. Entonces, para que puedan venir y destacar también el gran operativo de seguridad que aquí ya se está armando por parte de lo que es la Policía Municipal de Tránsito, la Policía Nacional, también la gente del Mercado 4 que se encarga de organizar todo lo que tiene que ver con este operativo para que la gente efectivamente pueda venir a realizar su compra de manera segura. Yo quiero seguir recorriendo, Caro, al tema de las piscinas, por ejemplo. Hace muchísimo calor también. Sí, porque hace mucho calor. Voy a preguntar acá a la doña. Fíjate, de todos los tamaños ya tenemos, fíjate. Sí, dependiendo también. Para los chicos, para los grandes, espectacular. Si tenemos más pequeñitos en la casa, de repente... Doña, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué precio tenemos las piscinas? Vemos que hay mucha variedad. Para los más pequeñitos, ¿qué precio tenemos, doña? 130 tenemos. Los armables. Sí, los armables. Sí, 130. Y después 200 de 1.500, tenemos 250. Y así se va variando de 1.500, 2.000, de 3.000. Doña, estos flotadores también que se usan mucho para la piscina. Hay veces, por ejemplo, compramos la piscina que es el grande para toda la familia, Caro. Este normalmente, a ver, permiso, vos colocas esto, Caro, ¿verdad? Te colocas así y te ayuda para poder flotar, doña. Sí. ¿Esto a partir de qué precio tenemos, doña? 15.000. 15.000. Sí. Espectacular, de todos los colores. Entonces, este es muy bueno porque hay veces la piscina para toda la familia es un poquito honda, ¿verdad? Entonces, para los más pequeños también, para que puedan mantenerse a flote. Claro que sí. De verdad que sí, doña. Excelente. Doña, horario continuado, van a estar esperándoles, ¿verdad? 24 horas ya. Estamos acá esperando a la gente que venga con los juguetes para... que venga a llevar para todos los chicos los juguetes. Verdad que sí. Éxito, doña, en las ventas. Gracias, gracias. Gracias, doña. Así que, variada opción la que tenemos. Alex. Entonces, todo lo que es ya el tema de la piscina, estamos en plena temporada, sí. ¿Qué tal el tiempo por ahí? Porque acá, te cuento que empezó a llover. Acá se está por caer el tiempo, Bócaro. Te digo, está ya cayendo algunas gotas, las nubes están acá cargadísimas también. Nosotros en Brea ya sacamos también el paraguas. Así que, bueno, aprovechar también porque, bueno, se viene también la tormenta. Empezar a hacer ya desde ahora las compras, como te digo. Se están colocando ya los vendedores, está todo bien ubicado. Y mucha, pero mucha variedad realmente. Muy lindo. Y el hecho también de que se está trabajando en el tema de seguridad. La ANTE, la gente, la policía. Y lo que se quiere es de que la circulación de Ucbela no se corte. Que se pueda hacer las compras dentro de los vehículos, así como se están realizando durante los últimos años. Para de esa manera, entonces, agilizar las compras y la circulación sobre Ucbela. Muy bien. Y, por supuesto, recordar que de repente los voluntarios, los papás, ya pueden acercar hasta ese lugar las cartitas. Sí, porque lo único que hacemos nosotros es ayudar de alguna manera a los Reyes Magos, que ese día hacen magia. Sí, totalmente. Totalmente. Así mismo. Acá le tengo, Caro, al director de la PMT un rastito nada más para consultarle. Director Jacobs, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Estamos en el día para NPI. Bueno, la circulación sobre Ucbela ya la queríamos también saber cómo se va a estar organizando. Bueno, buen día. Mucho gusto en saludarles y a los televidentes. Acá, como ustedes podrán apreciar en la avenida, la primera vía se va a utilizar para el estacionamiento de los que quieran ocasionalmente comprar algo. No se va a permitir estacionamiento en doble vía. Y la segunda y tercera vía son las que se van a utilizar para el desplazamiento normal de los vehículos de aquellos que no quieren hacer adquisiciones. Esa es la organización y estamos trabajando en ese sentido con la Policía Nacional que se va a encargar del orden público porque a veces hay gente nerviosa entre los que conducen y quieren obstaculizar el tráfico. Y la PMT vamos a estar con nuestras grúas y con el personal suficiente para que esta fluidez en el tráfico no sea ningún problema. ¿Cobertura entonces es permanente por parte de los... Permanente, no solamente sobre la avenida Ocevia Ayala, sino en todos los sectores donde vayan a ubicarse nuestros compatriotas, vendedores ocasionales para justamente, valga la redundancia, aprovechar la ocasión. Perfecto. Director, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, a ustedes. Gracias. El director entonces de la Policía Municipal de Tránsito, Luis Chris Jacobs. Comisario, ¿qué tal? Buen día. El operativo de seguridad para, bueno, garantizar a la gente que pueda venir a hacer su compra tranquilo, ¿verdad? Sí, así mismo estamos nosotros organizando el servicio con la gente de la municipalidad, con la gente de vendedores que van a estar utilizando algunos espacios. También se está habilitando la compra vehicular y también peatonal. Así que también la gente puede estacionar en las adyacencias, a una cuadra, a dos cuadras del lugar, en un lugar seguro. Vamos a estar teniendo personal en cada zona de estacionamiento. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias por este contacto completito el informe. Toda la logística, los que están ahí ayudando, esperando para recibir a los Reyes Magos, operativo de seguridad, de control, completito.